Música Recordando que la lucha es el único camino Música El principal problema que tenemos en la bella es que no tenemos un local digno para las armas Nosotros el coro nacional estamos a la espera de nuestras reivindicaciones salariales y laborales Porque se nos respete nuestro trabajo, que nosotros desarrollamos un trabajo digno Laboral, para el arte nacional, dignidad Laboral, para el arte y la cultura, dignidad La marcha ha sido todo un éxito, verdaderamente que esta manifestación siempre de alguna manera u otra toca Las puertas de las personas que nosotros queremos, que son las autoridades Nosotros necesitamos tener mejores instalaciones Que nuestras escuelas, nuestras instituciones donde desempeñamos nuestras actividades Tengan una mejor edificación adecuada a lo que nosotros estamos enseñando En un inicio nos enviaron la asistente de una ministra Que es la encargada de las soluciones de los problemas para intermediaciones Sin embargo nosotros le agradecimos su colaboración Pero le solicitamos que nos enviara la carta al departamento correspondiente Para la solicitud con la cita con el presidente Porque nosotros entendemos que ya tantos procesos que hemos hecho Vigilias, presentaciones, manifestaciones en esta marcha Es significativo y es un buen ejemplo De que las autoridades no tienen una respuesta contundente ante las soluciones Por eso es que nosotros solicitamos una cita con el señor presidente de la república Que es la persona que tiene la facultad de hacer todo lo administrativo Para que a los docentes, a los difusores culturales Las reivindicaciones que son, que fueron y que serán siempre merecidas Sean aplicadas Mi nombre es GenteRD.com Viva expresión de Dominicalidad